Ah, ahí viene. ¿Ella es su tía? Ella no es su tía, ¿me oyes? No es nada de Oiku. Hola. ¿Cómo estás, Zeynep? ¿Qué tal? ¿Por qué estás aquí? Te dije que yo vendría a buscarla. ¿Y eso qué? Puedo venir a verla si quiero. Claro, pero ¿por qué me tratas así, Demir? Somos amigos, ¿verdad? Olvida eso, amigo. Oiku está aquí. No dejes que te vea de mal humor. Está bien. Señor Demir. Buenos días. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta verme? No quise decir eso, pero sabe que mi tía vendría a buscarme, ¿verdad, tía? Dame tu mochila, yo la llevo. Amigo, te veo luego. Está bien, está bien. Te espero mañana, Oiku. Nos vemos, maestra. Zeynep, ¿cómo estás? No estoy muy bien, Ogur. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasó algo que no me gustó en clases. Dime qué pasó, me estás preocupando. ¿Caminamos un momento? Por supuesto, por supuesto, caminamos todo lo que quieras. Dame eso, yo lo llevo. Bueno, está bien. ¿Qué me dice? ¿Quiere que escolte a Su Majestad la princesa para que llegue a salvo a casa? Sí, pero ¿no íbamos a ir a nuestra casa, tía? Ah, Oiku, no creerás lo que pasó. ¿Qué pasó? Se nos inundó la casa. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí, así es. Precisamente hablaba con Demir sobre eso. Sí, vi cómo quedó la casa. Es un desastre. Dejé corriendo el agua por salir apurada, así que se estuvo juntando agua todo este tiempo. Toda la casa está hecha un desastre. Todos los muebles se estropearon, ya no sirven. No podremos volver, todo se estropeó. Tendremos que mudarnos. Ah, ¿ahora qué haremos, tía? Nos quedaremos con Demir hasta encontrar una nueva casa. Pero estás aburrida de nosotros, así que si no quieres quedarte... Oiga, no estoy aburrida de usted, señor Demir. Lo quiero mucho, ya le dije. Entonces dejaré que la niña se quede con nosotros, ¿sí? Tía, ¿podrías decirle que me llamo Oiku? No soy una niña, ¿verdad? Sí, eres una niña, eres una chiquilla. No lo soy. Sí lo eres. No lo soy. Sí lo eres. No lo soy. Nos hicieron muchas preguntas en clases, pero la maestra no me preguntó nada y eso que había estudiado mucho. No te enojes, ya podrás para la próxima. Oiku, ve adentro a cambiarte de ropa. Espere un poco, señor Demir. Mañana tenemos dibujo, así que llevaré mis acuarelas. Oiku, vamos, ve a cambiarte de ropa. Tengo que lavar. Mira, tienes todo sucio. Está bien, señor Demir, solo espere un poco. Estoy esperando. Demir tiene razón. Ve a cambiarte de ropa. Hablemos más tarde, yo seguiré aquí. Bueno. Demir, por favor no te enojes. Ella no recuerda nada, entiéndela. Sí, señor Demir. ¿Kandam, eres tú? ¿Ya llegaste? Ah, cariño. Sí, Oiku soy yo. ¿Te diste un baño? Sí. Ya me voy a dormir. ¿Por qué te estás peinando el cabello sola? ¿Tu tía no te ayuda con eso? Ella siempre se peina sola. Bueno, supongo que así está bien. Buenas noches, cariño. Buenas noches. No me hizo caso y no me dejó peinarla. Demir, no te pongas así. No culpes a Oiku. No se da cuenta de nada. Tenemos que ser pacientes, lo sabes. Sí, Kanan, sé que hay que ser pacientes, lo sé. Hago lo que puedo, trato de aguantar, sé que tengo que ser paciente, lo sé. Voy por agua, ¿quieres? No. Ya no te queda. ¿Quieres que te sirva un poco? Está bien. Ya vengo. Tengo que llamarle y contarle. Hola, Sevgi. Kanan. Tengo que decirte algo urgente. ¿Qué pasa? ¿Demir está contigo? Es que no es bueno que escuche esto. Ah, sí, es cierto. El dentista que te recomendé. Sí, sí, creo que me dio su tarjeta. Dame un segundo. Voy a buscarla. Bien, dime qué pasa, Sevgi. Kanan. Escucha, cometí un error terrible. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Le dije a Ugur por accidente lo que me habías contado. ¿Y cómo pasó? No lo sé. Se me escapó sin querer. Ahora Ugur lo sabe. Sabe que Semal es el padre de Oiku. Sevgi, ¿cómo hiciste algo así? De verdad, lo siento mucho. Está bien, no importa, no te preocupes. Tarde o temprano se iba a enterar. No hay nada que hacer. Tenemos que evitar que se lo diga a Demir. ¿Sabes dónde está Ugur en este momento? Se fue. Apenas se enteró de lo de Semal. No dijo a dónde iría. Lo llamé, pero no contestó. Entiendo. De acuerdo, está bien. Escucha, vas a llamarme. Apenas tengas alguna noticia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, ¿tú crees que podamos ir a un café después del trabajo mañana? Necesito decirte algo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Te lo diré mañana, ¿está bien? Ahora voy a colgar. Buenas noches. Hoy entrenaremos armas reales y un zombi real. ¿Seggi? ¿Ah? Es que le había recomendado a mi dentista y ahora me llamó para que le diera su teléfono. Ahora parecen íntimas amigas, ¿no? Así es. Nos hemos hecho buenas amigas. Demir. ¿Has hablado con Ugur hoy? Hablo con él casi siempre. ¿Por qué? ¿No te ha dicho nada? ¿Cómo qué? No sé. ¿Cualquier cosa has hablado con él hoy? Sí, aunque lo siento, no sé. No recuerdo nada en especial. ¿Por qué? Ah, no, no, no. Solo era curiosidad. Ya sabes, por poner un tema y hablar de lo que sea, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué te parece si preparo más café? Iré a hacerme más café. ¿Tú quieres? Kanda nos dará un ataque al corazón con tanto café. No exageres, no es para tanto. Iré por café. Está bien. ¿Para que no los maten? Ugur, responde el teléfono, por favor. Es muy tarde y todavía no se duerme. Demir, cálmate, no es tan tarde. No se despertará con nada mañana. Sí, Ugur. Te tengo noticias. Encontrémonos en la cafetería y te digo. ¿Quieres reunirte ahora? Estoy en casa, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Encontrémonos, resolví lo del dinero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Bueno, ahora mismo no tengo el dinero, pero lo tendré si me ayudas. Juntémonos en la cafetería para explicarte. No te entiendo nada. Deja de hablar con los artijos. Demir, no seas terco. Te estoy diciendo que te lo contaré todo en la cafetería. Está bien, vaya en camino. Kandan debo salir, volveré pronto. ¿Dónde? Voy a reunirme con Ugur. ¿Por qué? Para conversar, ¿por qué? ¿Qué es lo que van a conversar? Has estado actuando un poco extraño. ¿Pasa algo? No, nada. Por preguntar, me dio curiosidad. Por eso pregunto, es todo. Ya sabes. De acuerdo, bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Entendiste lo que tienes que hacer? Sí, entendí. ¿Es Kandan? ¿Y ahora qué quieres decirme? Disculpa. ¿Qué pasa, Kandan? Hola. Escucha, no le digas a Demir lo que hablamos, ¿de acuerdo? No lo hagas. Está bien, cálmate. Calma, no te preocupes. No diré nada al menos por ahora, ¿me entendiste? Pero cuando llegue el momento, seré yo quien se lo diga, ¿me oyes? No lo sabrá de hacer mal. No le daré la satisfacción. Ugur, te lo pido, no le digas nada a Demir. Te lo digo en serio, ya está todo muy complicado. Está bien, Kandan. Ahora me tengo que ir, así que voy a colgar. ¿Se durmió? Sí, se durmió. Zeynep, ¿podemos hablar un momento? Está bien, voy a hacerme un té y luego hablaremos. Déjalo para después. Por favor, siéntate. Tengo algo que decirte. ¿De acuerdo? Dime, te escucho. Dime, te escucho. Dime, te escucho. ¡Gracias!